En un universo donde aparentemente no existen los Vengadores, los Cuatro Fantásticos o los X-Men, solo hay una persona capaz de proteger a la ciudad. Solo hay un Spider-Man. ¿Tara un Spider-Man negro por ahí? Esta es la historia de Miles Morales, un chico afroamericano de Brooklyn cuya vida cambiaría por completo al ingresar a la Academia Visions, siendo merecedor de una beca, la cual gana con el número 42, número que se convirtiera en un antes y un después en su vida. Miles ingresa a la escuela y abandona por completo todo el entorno y ambiente en el que creció, únicamente para cumplir lo que sus padres esperan de él. Un punto clave de la historia y el personaje, y temática central de la segunda cinta. Todo el mundo siempre quiere decirme cómo debe ser mi historia. No, lo haré a mi manera. Y es el hecho de que aunque seas bueno en algo, no necesariamente tienes que hacerlo. En el final de la primera película, Miles desarrolla mucho más esta faceta académica, pareciendo en la segunda cinta que por fin encontró su vocación, pero solo estando interesado en estudiar la materia oscura para poder ver nuevamente a sus amigos, dado que los grafitis e incluso libretas escolares externan su deseo de querer ser un artista. ¿Hasta qué punto sería correcto seguir mintiéndote a ti mismo solo para cumplir las expectativas que el resto del mundo tiene de ti? Y esta palabra clave podría definir perfectamente toda la saga. La monotonía carcomedia condía el mundo de Miles, y su único apoyo en esta transición es su tío Aaron. Por alguna razón que no se especifica, Aaron y su hermano Jeff se distanciaron de un momento a otro, tomando caminos diferentes como policía y el merodeador. Siendo la persona más influyente en la vida de Miles, apoyándolo con un espacio donde puede expresarse, y de un modo inconsciente, preparándolo para predecir parte de su destino. El edificio donde pinta es parte del colisionador de Ikemax, por la doctora Olivia Octavius y el doctor Jonathan Owen, escapa justo en ese momento, araña que mordería a Miles, aunque supuestamente no era parte de su destino. La transición a sus poderes arácnidos comienza inmediatamente, agudizando cada uno de sus sentidos, y llevándolo más allá de su mejor estado físico posible. Miles está confundido y sin saber qué le ocurre, intenta buscar a su tío Aaron sin éxito, y yendo en búsqueda de la araña, llega al colisionador donde Spiderman está peleando con el duende verde. Durante su primer contacto, el sentido arácnido de ambos se sincroniza, dándose cuenta de su gran conexión. Un solo vistazo fue necesario para que Miles pudiera copiar el movimiento de Peter, una inteligencia innata de él, sumado a sus poderes eléctricos, de invisibilidad, y un sentido arácnido que no solo se limita a advertir de peligros, sino también de amenazas generadas por personas que en teoría, no deberían ser registradas de este modo. Un problema que siempre ha presentado el sentido arácnido de Peter Parker, con personajes como la Tia May o Venom, ya que su sentido ha pasado tanto tiempo con ellos, que no es capaz de detectarlos como una amenaza. Habilidades y potencial que todo el mundo trata de explotar, pues es muy evidente que Miles puede ser el mejor en casi cualquier cosa que quiera, siempre y cuando pierda el miedo. Miles es testigo de la explosión del colisionador, y con ello, la muerte de Spiderman, un hecho que cambiaría por completo la realidad, trayéndolos a Spiderman de otros universos, dejando a otros sin uno, y delegándole la responsabilidad a él mismo de seguir con el legado de Spiderman. En un inicio, Miles está seguro de no querer ser Spiderman, haciéndolo todo por la culpa y promesa hacia Peter, cargando con la expectativa de ser el único capaz de detener al colisionador, y continuar con un legado inalcanzable. Las comparativas entre ambos Spiderman serían inevitables, la sola idea de que un chico de 14 años, sin experiencia alguna, llegara con la idea de querer suplir al único héroe de Nueva York por más de 10 años, era simplemente inacentable, y el propio Miles lo sabe. Al encontrarse con otra versión de Peter, Miles busca y le enseña todo lo necesario para ser Spiderman, pues no se siente capaz de aprender lo que tanto Penny y Gwen, así como los otros tres Peter, sí fueron capaces de hacer solos. Para salvar el multiverso, es necesario destruir el colisionador del Kingpin, por lo que se necesita que uno de los Spiderman se quede después de que el resto regrese a su universo y lo haga. Por potencial habilidades en ese momento, Miles sería uno de los Spiderman más poderosos, pero es justo en ese instante, donde ninguna de sus habilidades funciona como él lo desea, muy similar a lo ocurrido con Peter 2. Crisis existencial, ya sabes. Los poderes de Miles, llegaron en un momento donde no tienen idea de quién es, y qué es lo que quiere, teniendo que cargar con la responsabilidad de ser Spiderman, en cuyo manto depende el multiverso, y al ver todas las cualidades que se esperan de él como Spiderman, genera ese sentimiento de insuficiencia para el resto, tanto en la escuela, con sus padres, y ahora con esto. Va en búsqueda de la única persona con la que cree confiar, dándose cuenta de que su tío era el merodeador, quien intenta matarlo, hasta darse cuenta que se trataba de su sobrino. Cambiando su vida por la de Miles, y conociendo así, el lado crudo que nadie te cuenta de ser Spiderman. Miles, lo más difícil de este trabajo es, que no siempre puedes salvar a todos. Dos muertes de las que Miles se culpa, y no solo le dan el valor para intentarlo, sino que marcan por completo la personalidad de Miles durante toda la saga. La vida de una persona bajo el manto de Spiderman podría dividirse mayormente en tres, escuela, vida privada y Spiderman. En su mayoría, las dos primeras siempre perdiendo poco a poco más terreno comparado con la tercera, y a la larga, dejando de lado una o ambas. En otras ocasiones, aferrándose y perdiendo lo que más querían. Idea que Miles, no está dispuesto a aceptar. Luego de la muerte de su tío, las intenciones de su equipo son el salvarlo. Saben que tiene el potencial, pero no lo más importante. La fe. No solo al ser Spiderman, ni en cualquier cosa, el no tener miedo no te hace valiente, sino el tener miedo, y aún así enfrentarlo. Un salto de fe. En ambas ocasiones donde fue en contra de todo, estaba aterrado, pues Miles jamás pudo superar el miedo, pero sí enfrentarlo, solo pudiendo soltarse mediante su voluntad. Algo que en un futuro le traería consecuencias. La vida de Spiderman parece estar condenada al sufrimiento, en el caso de Miles, llegando a padecer una grave ansiedad. No solo es el hecho de vivir atareado por la escuela, su vida personal y ser Spiderman, sino que no siente el cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera las del mismo. En un ataque de ansiedad, representando todo el miedo en su interior con una silueta de él mismo. Pues pese a decir lo contrario, jamás ha tenido esa fe del todo. Miles consigue destruir el colisionador, y enviar al resto a cada dimensión. Pero más aún, consigue convertirse en Spiderman, ninguno parecido a cualquier otro, sino su propio Spiderman. Y una vez aparentemente cumplidas las expectativas de tu alrededor, ¿qué pasa cuando ni así pareces pertenecer? Ha pasado un año desde que Miles adquiere sus poderes, sintiéndose cada día más solo, pero adaptándose mejor a ser Spiderman. Apareciendo así, uno de los villanos más curiosos del personaje, La Mancha. Un villano con el que de algún modo, se repite la misma situación que con Miles en la película pasada. Una persona cuya vida fue cambiada por un accidente en Ikemax, accidente que en un inicio detesta, haciéndolo necesario para cumplir nuevamente con las expectativas del resto. Y no creo que tenga algo que ver con el plan de La Mancha, pero además de recuperar la araña del universo 42, posee también las arañas de Penny Parker, Spiderman Noir, Marvel Zombies, y una dimensión donde la tía May se convierte en Spiderman. La realidad es que Miles se siente completamente solo desde hace un año, estando dispuesto al estudio de la materia oscura, para así poder ver a sus amigos una vez más. Después de una discusión con sus padres, Gwen regresa a su universo con la noticia de que una sociedad arácnida, ha sido formada por Miguel O'Hara, sociedad de la cual Miles evidentemente quiere formar parte. No por el hecho de apoyar al multiverso, sino de ver al resto de Spiderman nuevamente, y específicamente a Gwen Stacy, no entendiendo razón alguna por la que es uno de los pocos Spiderman que no están incluidos. La Mancha consigue llegar al colisionador y aumentar su poder, mostrándole su futuro. El edificio donde se encuentra colapsa, y es donde Miles rompe el evento canónico ASM-90. Un policía cercano a Spiderman muere mientras salva a un niño. Miles se encargaría de salvar tanto al niño como al capitán, destruyéndose al instante el universo de Pavithor. En ese momento, Miles recordando la visión de La Mancha, y que su padre también será nombrado capitán en pocos días, inicia la persecución, y un debate en la comunidad que no se tiene desde la salida de Civil War en el año 2016. ¿Qué pasará si Miles rompe el canón? No sé si esta teoría se encuentra en internet por alguien más, pero de acuerdo a mis observaciones, se han destruido dos universos por la ruptura de eventos canónicos, el de Pavithor, y el que cambia Miguel. Dos universos donde el evento canónico se rompe por la injerencia directa de un Spiderman. Casi al final de la película, el padre de Gwen, quien también es capitán, renunciaría a la policía, no cumpliéndose así el criterio de cualidad principal del evento canónico, por lo que técnicamente, también se rompe con este evento, pero no destruyéndose el universo. Por lo que la idea de que Miles salve a su padre, no necesariamente tendría que terminar con el colapso del universo, siempre y cuando, este no tuviese una participación directa en ello. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás, y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Ponme en los comentarios, ¿cuál es el siguiente personaje en un análisis conspiranoico? El comentario con más likes, será el siguiente. Yo soy Fernando García, hasta la próxima. Gracias por ver el video.